Proteger Gran Canaria está también en nuestras manos. Del 1 de julio al 30 de septiembre entramos en época de alto riesgo de incendios. En verano no uses barbacoas portátiles ni quemes restos de poda. Evita los fuegos artificiales y ten mucho cuidado con la maquinaria que genera chispas. Si se decreta la alerta, el semáforo de incendios pasará a rojo y el uso del fuego estará terminantemente prohibido. Así como utilizar los senderos y pistas forestales. Infórmate en grancanariamosaico.com. Cabildo de Gran Canaria. Hoy estamos con un político que cuenta con un récord que no todos pueden presumir de él. Por lo que significa el 78,84% de los 14.417 votantes, personas que votaron en Galdar, de 25.000, le otorgaron 19 concejales de 21 que compone la corporación de Galdar. Nadie ha tenido un resultado similar en España. Ha pasado el primer año de esta renovada confianza, confianza que no solo quedó en un resultado local, pues ese apoyo, esa confianza, se convertía en un tsunami de votos que llegaba desde el norte al Cabildo para darle a Antonio Morales los votos suficientes para obtener la presidencia. Esto es un rejocijo que no puede olvidarse tan fácil. Teodoro Sosa, alcalde de la ciudad de Galdar y vicepresidente segundo y consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo Gran Canaria. Gracias por acompañarme en este programa Fin de Temporada. Muchísimas gracias Ezequiel, gracias a tu programa, que bueno, que no es la primera vez que me entrevistas y agradezco que sea pues el último del cierre de esta temporada, que seguro que vendrán muchas otras temporadas. Muchas otras, muchas otras. Bueno, Teodoro, ¿ha habido momentos donde ha pensado que afortunado soy y cuánta responsabilidad tengo encima? Incluso un sentimiento de responsabilidad. Yo siempre he dicho que cuando te dan una confianza tan amplia los ciudadanos, pues te están dando casi que un cheque en blanco, que al final tú no puedes fallarle en ese cheque en blanco. Y tengo ese sentimiento muchas veces de responsabilidad doble, porque qué mal lo haría si al final esa confianza ciega que te están otorgando, tú la desprecias o tú la... No la valoras. No la valoras. Y creo que ese mensaje he intentado siempre explicárselo a los concejales que me han rodeado en todos los equipos de gobierno y aquí también en el cabildo a los directores insulares, que tenemos que recibir esa confianza como un espíritu de más sacrificio, de más implicación, de no... De que la gente al final se dé cuenta que no se ha equivocado entregándote esa valoración que te ha entregado. Yo he intentado por lo menos en estos años, ya son unos cuantos, 17 años de alcalde, pues no quebrar la confianza de mi vecino. Y por eso en cada mandato yo creo que se ha ido viendo más votos, más concejales, pero yo creo que también más implicación mía y más implicación de la gente que me rodea. La gente sabe que tú no has terminado un mandato, te mandas a mudar y aparece cuando faltan seis meses para las elecciones. La gente eso lo identifica. Si tú tienes que trabajar al día siguiente, hoy es día 8 de agosto, estamos aquí conversando, yo estoy trabajando y me iré 15 días de vacaciones, el día 16, pero creo que este es el reflejo de que yo me siento, vamos, con una agenda diaria que yo no me puedo permitir tampoco el lujo de decir, mire, me voy y desaparezco y dejo las cosas sin hacer. No, mi responsabilidad no me lo permite. Acabada la fiesta de Santiago, como nos tiene acostumbrados con un rotundo éxito y un nivel de fiesta tipo capital de la isla, avalado por la masiva participación de toda la isla, de todos los vecinos de la isla, una vez más su persona en los actos, romería, tradiciones, baile, parece natural y no para que le vea o le saquen la foto. Eso también tiene un valor importante para la gente del lugar. Yo lo llevo en la sangre, yo con poco voy. Yo con poco voy, pero sí, yo estoy ahí al frente de la mayor parte de los actos, el concejal, teniente alcalde, Julio Mateo y todo el equipo de concejales, pero que a mí no me siento obligado representando a mi municipio en los eventos principales. Es verdad que no puedo ir a todos los actos, pero hombre, la elección de la guayalmina, el pregón, la romería de ofrenda a Santiago, los caballitos de fuego, la rama de Santiago, los principales conciertos, el concierto de la banda, es que hay fechas que son indudables que esté el alcalde al frente. Pero yo no es que vaya y represente, yo me implico, yo estoy ahí, si yo me tengo que montar en el caballito de fuego, estoy en el caballito de fuego. Y si yo tengo que estar al frente de la carreta, pues ahí estoy al frente de la carreta de la romería. Pero porque yo creo que eso también es la sencillez, es decir, yo soy uno más dentro del municipio y al final, aunque ostente la representación de alcalde, y vuelvo a decir, lo hago con mucho gusto esa representación, yo creo que también el ciudadano se da cuenta de que su ayuntamiento está al lado. Lo mismo hago en carnavales, lo mismo lo hago en el Galdar Pride, lo mismo lo hago en las fiestas de Navidad o cuando es la Feria de las Flores. Es decir, me verás ahí al frente y en los barrios, y en los barrios. Es decir, hay 25 barrios que es difícil que yo no vaya en algún acto, en algún evento, en un momento determinado de su calendario festivo. Y lo intento hacer, es decir, este fin de semana me tocará Santo Domingo de Guzmán en Juncalillo y allí estaré en Santo Domingo de Guzmán. Pero porque yo creo que también eso es interesante, es importante que la gente vea que el alcalde está en las fiestas principales de la ciudad, en los grandes eventos, pero también está en las fiestas vecinales y patronales en cualquier rincón del municipio. Sin aparentar, real. Por cierto, también no voy a pasar por alto, que ya tenemos a Galdar en un nivel muy alto. Yo creo que ahora mismo no podemos compararlo sino con la capital, en Gran Canaria, en cuanto a las actividades de fiestas importantes. Yo siempre he defendido que más que un gasto, es verdad que muchas veces se nos dice, bueno, es que ustedes en cultura y en fiestas, yo decía, mire, en cultura y en fiestas, se gasta dinero en Galdar, pero yo no lo veo solo como un gasto, sino como una inversión de lo que rodea alrededor de ese municipio. Y cada vez son más los negocios que llegan al municipio, son cada vez más los que invierten en el municipio, son cada vez más los que dicen, mire, es que como segunda residencia me compro Galdar, algo en Galdas, pero no, es que ya no quiero segunda residencia, es que muchas veces ya son su primera residencia porque viven bien. Cuando tú tienes calidad de vida y estás a 20 minutos de la capital, pues ya a lo mejor ya piensas en decir, no, no, ya quiero ir a vivir a Galdar. Y Galdar ha despuntado en los últimos años, yo lo veo siempre, vuelvo a decir, como una inversión y creo que no nos ha ido mal en los últimos años de ser una perfecta desconocida. Galdar era de paso para ir a Gaete o coger el barco. Hoy en día la gente llega al municipio, restaurantes, cafeterías, terrazas, tiendas, comercio, una zona industrial potente como tenemos que hemos ido a visitar recientemente con el presidente del Cabildo, buenas conexiones, buenas infraestructuras con actividad cultural, deportiva, de ocio. Si cuando tú tienes todo esto, pues tú dices, ¿qué necesidad tengo de vivir en otro lado? Si en mi municipio tengo todo. Entonces, bueno, yo creo que se ha hecho un trabajo duro durante estos últimos años, pero ahora estamos en una época bonita, yo diría que es una época... Efectivamente, igual que hemos tenido problemas en el pasado, hoy Galdar, voy a usar una palabra, ¿está de moda? Sí, está de moda. ¿Por qué? Porque la gente viene, acude, disfruta de él. Y nosotros también, yo creo que el galdense sabe acoger con los brazos abiertos a quienes vienen desde fuera. Se han adaptado al crecimiento de Galdar. Nos vamos ahora al sureste. San Bartolomé, Mogán, Santa Lucía, Ingenio, Telde, Barcequillo. Es raro que no sepamos de alguna actuación de su presencia por obra, por participación con algún colectivo, cualquiera, a empezar o realizar algún proyecto. Por ejemplo, la remodelación de la Rotonda de Santa Lucía, la última que he leído. El apoyo al colectivo Entre Amigos en Ginámar. Un sureste y un sur donde los colores políticos no han puesto freno a sus actuaciones. Pues mira, el sur sureste quizás es el sector de Gran Canaria que menos me pueden conocer, porque yo me he centrado más en el norte, mi carrera política siempre ha sido en el norte. Y por eso yo creo que con más ilusión, con más ganas, he intentado en los últimos años estar presente en muchas actividades, en muchas peticiones que me realizan colectivos, asociaciones, ayuntamientos. Y yo creo que si uno hace un repaso rápido de la zona sur sureste, desde Telde, Barcequillo hasta Mogán, pues esta consejería, que es una consejería muy transversal, presidencia, patrimonio histórico, lleva las subvenciones, lleva los colectivos, lleva participación ciudadana, pues hemos intentado hacer una colaboración directa y estrecha, vuelvo a decir, con los ayuntamientos. Un ejemplo, la carretera de Barcequillo, tan demandada desde hace muchos años, entre Telde y Barcequillo, la Gran Canaria 41, se ha conseguido expropiar todos los terrenos y ya Obras Públicas va a sacar la obra, ha sacado la obra a concurso y yo creo que ya está adjudicada, gracias a que Patrimonio del Cabildo ha impulsado esa expropiación que es mi área. ¿Cuántos años llevamos luchando por esa carretera entre Telde y Barcequillo? Pues es un ejemplo. Es un ejemplo los grandes festivales, las grandes actividades también que se realizan. Telde Cambia la Hora, El Maspaloma, Vive Fe, actividades, por ejemplo, de recuperación de nuestro patrimonio, la biblioteca que está en el casco de San Francisco, la remodelación del patrimonio histórico de Cuatro Puertas, la Basílica de Telde. Ahora en breve meteremos dinero también en la iglesia de Santa Lucía Casco. Hemos arreglado la de Casa Pastores, la de Sardina, la del Templo Ecuménico, la de Fataga, la de San Fernando, San Miguel y San Roque en Barcequillo. Vamos a ponerla también en la financiación de este próximo ejercicio. Hemos trabajado para dos centros de interpretación, uno en Valo, en Iguayadeque, en Agüime, y otro también en Centro de Interpretación de las Caladoras en Ingenio, que también es la tradición artesana de Ingenio. En Mogán, el túnel de los gatos, de la cañada de los gatos, que va a conectar un lateral del barranco de Tauro con el barranco de Mogán y va a permitir la conexión ciclista y peatonal entre esos dos destinos turísticos. Eso ha salido del área también de patrimonio histórico. Y hemos ido de la mano en la renovación, por ejemplo, de Armitas de Santa Águeda, en El Pajar, entre San Bartolomé y Mogán. Estamos echando una mano en todo el área, por ejemplo, del Salto de Chira. Eso sale mucho de los informes, salen también del área de patrimonio histórico para legalizar cualquier cuestión que aparezca en un momento determinado. En Mogán, en el casco de Mogán, hemos colaborado con el molino quemado que está antes de llegar al casco de Mogán o la plaza que está dentro del propio pueblo de Mogán. Solo este es un repaso rápido. Las rotondas de Santa Lucía de Tirajana. La ayuda permanente al yacimiento arqueológico de la fortaleza, arriba en el casco de Santa Lucía. Es decir, vuelvo a decir, ejemplos de lo que se intenta trabajar en toda la zona sur-sureste de Gran Canaria. Y no estoy mirando muchos años atrás, estoy hablando de los últimos meses o proyectos que tenemos ya en marcha en un futuro. Y la ilusión, por ejemplo, del trabajo que ya un día me hiciste en una entrevista del tren, del tren del sur-sureste. Pues el gran beneficiado va a ser todo este sector. Y el transporte, la movilidad. Hago dos últimos ejemplos. En estos momentos la gratuidad del transporte de la guagua sale del área de presidencia. Hoy cualquier ciudadano del sur-sureste, de Gran Canaria en general, se puede montar en la guagua gratis totalmente y 35 millones de euros de ese gasto total sale del área de presidencia del cabildo de Gran Canaria. Y cómo no, a ver, tenemos muchos retos de futuro. Es decir, el tren tiene que ser un gran reto de futuro. Pero tenemos que seguir también yendo de la mano con las cooperativas de taxi. Hemos ayudado a la cooperativa taxi de Moan. En estos días me reunía con el concejal de taxi también, de ingenio, trabajando que las áreas de sensibilidad, como es el aeropuerto y los puertos, pues se gestionen correctamente, que no haya intrusismo. Que defendamos al sector del taxi también. Que estamos luchando en estos momentos y vamos de la mano para que las reglas de juego se cumplan. Pero que también cuando tú llegas al aeropuerto, pues no tengas que tener espera. En estos días hemos trabajado de la mano con el Ayuntamiento de Ingenio y con el Ayuntamiento de Tele, campaña de marquesinas. Hemos dado financiación a todos los ayuntamientos de la isla para que se pongan marquesinas en sus municipios, en aquellas que son de competencia municipal. Y también hemos sacado un contrato público para la colocación de marquesinas en lo que son las carreteras generales de competencia del cabildo. Y podría estar tres horas hablando de transporte, de patrimonio histórico, de presidencia y de muchas áreas que se dirigen desde esta consejería. Lo que decíamos, su actuación y su visualización en los municipios del sureste, en todo Gran Canaria, pero principalmente en el sureste, ya es muy habitual, ya casi familiar. Bueno, nosotros nos vamos a Mogado, damos un paseíto y sobre la marcha volvemos con Teodoro Sosa. Interminables playas Naturaleza imponente Deliciosos sabores Todo el ocio y deportes náuticos que puedas imaginar Con el mejor clima de Europa Mogán te da lo que le pides Cuando lo pidas Vive a tu gusto la combinación perfecta Del mejor tiempo y las mejores experiencias Mogán es tu pequeño paraíso Todo el año Mogán, cálido paraíso Volvemos y lo hacemos de nuevo con el vicepresidente segundo del Cabildo Gran Canario y también alcalde de la ciudad de Galdas Y después de ese repaso, y creo que muy interesante de todo el acontecer de acciones, de proyectos que se están llevando a cabo desde su consejería Por toda la isla, ha destacado solamente la parte sureste Si le damos tiempo para la del norte Pues yo creo que haremos un par de programas Pero lo cierto es que En este caso Si podemos destacar Que el movimiento se demuestra andando Teodoro, hábleme también De la implementación Del sistema de ayuda para personas sordas En las oficinas de atención ciudadana Consiguiendo un gran avance De accesibilidad Teníamos un reto y es que cualquier ciudadano Que llega al Cabildo Gran Canaria Fuera atendido en igualdad de condiciones Y evidentemente la discapacidad auditiva Te complica la atención ciudadana En la oficina de atención ciudadana de Cabildo Gran Canaria Ha dado un paso al frente Ha puesto un sistema De tal manera que simplemente hablando Junto a ese aparato Se transcribe literalmente Y la persona puede leer Y puede ser atendida en perfectas condiciones Las pequeñas cosas Son las grandes cosas Y yo Igual que estamos hablando ahora Del tren Y de inversiones millonarias Y del transporte por carreteras Y del taxi Y de marquesina Las pequeñas cosas De que tú puedas llegar a tu Cabildo Y te sientas atendido Aunque tengas esa discapacidad Pues hombre Me parece que es Lo que tiene que diferenciarnos Y no solo aquí Nosotros estamos ahora mismo Una línea de financiación A los ayuntamientos De menos de 20.000 habitantes Porque la competencia De colaboración El Estado Lo divide entre Ayuntamientos De menos de 20.000 habitantes Y de más de 20.000 Los de menos de 20.000 Estamos colaborando Con esos ayuntamientos Para mejorar también Todo el sistema telemático Todo el sistema De administración electrónica Para que cualquier ciudadano En esos pueblos pequeños Vamos a decir así En población Puedan ser atendidos Ya hay 5 ayuntamientos Que también tienen Este sistema Para personas Con discapacidad auditiva Es decir Es el futuro Tenemos que intentar Que cualquier ciudadano Pueda ser atendido Telemáticamente Pueda ser atendido Con administración electrónica Pero En igualdad de condiciones Que cualquier otro ciudadano Que no sepa manejar Un ordenador Un móvil No pueda oír O no pueda ver Es decir Eso yo creo que estamos dando Ejemplos concretos Y claros Dentro del Cabildo Y en los ayuntamientos Que se han adherido También a esta colaboración Facilitar la accesibilidad De personas Que lo necesitan No tan solo a ellas Sino a las familias Le queda Pero que muy agradecida Sin duda Que una mayoría Cerca del 80% Confíe En usted En Galdar En el caso De la privatización Experimental De la residencia Municipal de Mayores Ha generado debate Que le indicará La privatización Es un éxito O a la misma vez Si es Si se garantizará Que se mantenga La calidad de servicio Más allá De este periodo Experimental O sea Se ha puesto en marcha Se ha dado un servicio Se ha realizado Un servicio De atención A mayores En el municipio De Galdar Donde está manifestado Claramente Que es una situación Experimental Que lo van a valorar Una vez Que pase El año Yo creo que he tenido Algo concreto Y es valentía En la toma De esta decisión Y de algunas más Seguro que de algunas más Pero en este caso Concreto Es un tema Muy delicado Tú tienes a tu padre Tienes a tu suegro Tienes a tu madre En una residencia Pública Y tú quieres Que la calidad Del servicio Sea el mejor posible Y yo Antepongo Siempre lo dicho Es decir Mi ayuntamiento El ayuntamiento De Galdar Si algo ha tenido Es que hemos tenido Siempre sensibilidad Con las personas Más desfavorecidas Las personas Más débiles En la sociedad Son los niños Y los mayores Y los chicos Con discapacidad Y Galdar Se ha crecido En estos últimos años Aparte Por muchas otras cuestiones Como antes hablábamos Es porque Somos el municipio Del Estado español Que estamos En el puesto Número 28 De toda España Que más invierte En políticas sociales Pero no de boquilla Sino porque Tenemos una ayuda A domicilio Espectacular Ayuda a domicilio Servicio especial Fin de semana Programa De envejecimiento Activo Donde te acompañamos En tu casa A hacer las tareas O ir a misa Si tú quieres ir Y que te acompañen A ir a misa Por hacerte un ejemplo Programa De promoción De la autonomía Personal Es decir Personas Que han perdido Hábitos Y que tienen que Volver de nuevo A saber Poner una lavadora Un plato de comida Ayudarte a hacer la comida O acompañarte a hacer la compra O hacer tareas manuales En tu casa Para volver de nuevo A tener una autonomía Personal Y las dos joyas Que para mí son La parte de discapacidad Con un piso tutelado Y un centro ocupacional Y las políticas del mayor En lo que es El centro de día Y la residencia Genoveva Pérez El centro de día Desde que se funda Se gestiona De manera Particular Es decir Tenemos el edificio Que es público La dirección El control Lo realiza el ayuntamiento Pero lo gestiona Una empresa Con las condiciones Expuestas por el ayuntamiento Ha funcionado de maravilla En todos estos años De maravilla Sin quejas Los ciudadanos Los usuarios Los familiares Sin quejas Es más La comida incluso Se realiza allí No es con catering El centro de día Entra todo el mundo Y sabe las condiciones Perfectas Hasta con un huerto Tenemos en la azotea Para las personas mayores Y otro huerto Que le hemos hecho Justo al lado ¿Qué pasaba Con la residencia Anciano? La residencia Anciano Yo he tenido Una gestión Menos Positiva Y las cosas Cuando no se hacen Tan positivas Hay que reconocerlas Teníamos un índice De absentismo Muy importante Hemos tenido Que estar Cubriendo Bajas Permanentemente Que yo no digo Que no tengan derechos Todo lo contrario Si a usted Se la ha firmado Un facultativo Es que usted Tiene ese derecho Pero sí que es verdad Que el índice De absentismo Provocaba Que el ayuntamiento No tuviera capacidad De reacción Que el servicio Se viera Y no tienes capacidad De reacción En tanto que Si a ti te llaman En un turno Tienes que tener Ocho personas De auxiliar clínico Para duchar A 48 residentes Y te falla uno Significa que Los otros siete auxiliares Van a tener que hacer Un esfuerzo Doble Y si te faltan dos Pues tendrás que hacer Un esfuerzo triple Porque hay más personas Que duchar Hay más personas Que darle alimento Hay más personas Que atender En el mismo horario Hemos tenido Un problema grave Y es que Continuamente Hemos tenido Inspecciones Laborales Porque Muchas veces Tú has tenido Que llamar A personas Que estaban Librando En su turno Para cubrir De urgencia Porque si no Dejan desatendidas A esas personas Pero es que A la semana siguiente Ya tenía yo La denuncia No sabemos Porque las denuncias Son anónimas De la propia Inspección de Trabajo Que hemos tenido Que sufrirlas Que hemos tenido Que recibir Sanciones Esto no podía Seguir de esta manera Es decir No puedes Por un lado Contratar a dedo Porque la ley Te lo prohíbe Y hemos tenido Denuncias también En fiscalía No puedes Doblar turnos Porque si no Tienes una denuncia En la inspección De trabajo Pero tampoco Puedes Desatender A los mayores Porque tú Tienes que cumplir Unas condiciones De ducha De horario De medicación De alimentación Alguien que me explique Entonces Cómo lo hacen Si no puedo Duplicar Horario Porque está prohibido Si no puedo Contratar de inmediato Y aunque haya hecho Bolsa de empleo Cuando he terminado La bolsa de empleo Hay gente Que las hemos llamado Y me dice Aunque esté la bolsa de empleo No me interesa Hemos terminado La bolsa de empleo Y se me ha terminado Completamente Sin poder contratar Cuando tú ves Todo esto Tú dices No puede ser Yo no puedo Continuar de esta manera Y Yo de la cara Me senté Los concejales Y yo personalmente Con el sindicato Con los trabajadores Representantes Con los familiares Y posteriormente Hice una asamblea Pública Con todos los trabajadores Y mis palabras fueron Déjenme una oportunidad Permítanme equivocarme A lo mejor me voy a equivocar Pero permítanme equivocarme Déjenme sacar un año Por eso usted Debe decir antes Experimentar Déjenme sacar un año La residencia Un contrato Que yo controle No que externalice Y que lo deje A que otro lo gestione Como le dé la gana No, no Que ya me dirán Cómo va Externalizado con un control De una concejala Y de una trabajadora social Permanentemente Usted pondrá A un director La empresa Pero yo voy a controlarlo Desde este lado Perfecto Solo te tengo que decir Ezequiel Que llevamos desde el mes de enero Me parece que fue Y en estos momentos Hay paz social Hay tranquilidad Los trabajadores me dicen Que han avanzado Que han mejorado Que le permiten conciliar su vida Que antes Muchas veces no podías Porque tenías que llamarla Automáticamente O estar localizable Que no hemos Caminado para atrás Porque ellos tenían miedo De que cerráramos la Cocina Y que contratáramos Un catering La cocina Sigue gestionándose Y la comida Se hace Permanentemente Mañana, tarde y noche En los calderos Y en los fogones De la residencia Porque eso ha sido Un compromiso mío Que la calidad No iba a bajar Y ahora mismo Hay una tranquilidad Total en la residencia Si dentro de un año Cuando termine Los familiares Los trabajadores Me dicen Mire Hemos empeorado Y me lo dicen Mayoritariamente Yo sé escuchar Pero También sé Que cuando tú No tienes una varita Mágica Y hoy en día Las contrataciones En administraciones Públicas No pueden ser a dedo Que no puedes Tampoco saltarte El no hacer Una bolsa de empleo Que no puedes Saltarte Unas condiciones Laborales Porque te vienen La expresión De trabajo Cuando tú tienes Todo esto Tú tienes que saber Tomar decisiones Y la decisión Para mí ha sido Mire Una empresa Del sector Que funcione Que tenga prestigio Que controle bien La calidad Del usuario Principalmente De la persona Que está ingresada allí Pero que también Le dé tranquilidad A los trabajadores Y le dé tranquilidad A los familiares Cuando tú consigues Que eso funcione Yo me quito El sombrero Porque es que aquí Hay gente Que ha criticado Y yo Pero mire Pero si es que aquí En Gran Canaria Hay muchísimos ejemplos En los que se está gestionando Residencias Habrán mejores y peores Habrán En mejores condiciones Y en peores condiciones Pero yo te aseguro Que si el ojo del amo Cuida al caballo De toda la vida Nadie te va a engañar Y si algo tienen claro Los familiares Cuando yo me reuní Con ellos Y los trabajadores Es que el ojo del amo Está controlando El caballo O sea volveremos a hablar de ellos El año que viene Efectivamente Y si hay que rectificar Rectificaré Pero denme la oportunidad De equivocarme Perfecto Equivocarse No está mal en la vida No, no, no El problema es no rectificar Exacto Pero yo creo Un fin de semana ¿Qué lista de reserva llama? ¿Cómo haces tú Para controlar La bolsa de empleo Del ayuntamiento? ¿Qué le hago Una notificación Con un policía En dos horas? Es que No es lo mismo ver El problema Desde dentro Que ver El problema Internamente Y yo creo Que hemos tomado La decisión De decir No, no Yo ahora le exijo A la empresa A usted se le ha puesto malo El cocinero Busco otro cocinero A usted se le ha puesto malo La auxiliar clínico La lea A usted le permite Contratar de inmediato A mí no Pero a usted Como empresa sí Yo creo que La diferencia De la gente Que me entiende Se podrá decir Más alto Pero no más claro Y estoy dando la cara Mira que es la pregunta Más complicada De esta entrevista Pero hay que saber Sí, pero creí No es pregunta Fastidiada Sino respuesta No dada Nada más Creo que era necesario Porque ya le conocemos En estas tareas Que nunca Nunca Deja de contestar Y nunca deja de dar la cara Y eso es muy positivo Para finalizar Este encuentro Déjenos algunas claves De proyectos Que cogerán camino Hacia el meridiano De la legislatura Para el 25 Para el año que viene Bueno Hay grandes retos Esta isla Tiene ahora mismo Uno De los retos Más importantes Y que yo Veo con mucha ilusión Y es el presidente Estoy seguro Que el año que viene Veremos ya entrar En las presas El agua Del salto de Chira Creo que eso va a ser Un punto Destacado Un antes y un después Un antes y un después Hemos recibido La gran noticia De que Gran Canaria Va a ser sede Del mundial 2030 Eso nos va a dar Un empuje Y hay una inversión De más de 100 millones De euros Para la remodelación Del estadio De Gran Canaria Tenemos una inyección De 324 millones De euros De remanentes De tesorería Del dinero Que muchas veces dice Que el cabildo Tiene en el banco No, no Bendito dinero Para que en momentos Como el actual El presidente Haya salido Recientemente Y haya dicho Ponemos 324 millones De euros A disposición De Gran Canaria 100 millones De gran Para el área De deporte 40 y pico millones Para el centro Sociosanitario Del antiguo Psiquiátrico Para comprar El edificio Santa Rosalía Para un centro También En Telde Para el museo Canario La ampliación Del museo Canario 17 millones De euros Para las expropiaciones Del tren Que fue un compromiso Que tú acuerdas Que lo hablamos Pues ya 17 millones De euros Están 69 millones De euros Para un plan especial De obras emblemáticas En las ciudades Es decir Cada ciudad Cada municipio Va a poder Dedicar Ese dinero Pues a razón De la población Que tenga Los ayuntamientos Más pequeños Tienen 2 millones De euros Los intermedios 3 millones Los de más de 20 mil Habitantes 4 millones Y ya los grandes Me parece que son 6 y 7 millones De euros Si yo no recuerdo Para obras emblemáticas Exacto Obras emblemáticas Cada ayuntamiento Ha decidido Qué obra hacer Hay ayuntamientos Que han decidido Hacer aparcamientos Públicos Hay ayuntamientos Que han decidido Hacer un recinto Sociosanitario Hay ayuntamientos Que han decidido Grandes parques Urbanos Es decir Cada uno Ha decidido En qué destinarlo Pero los 69 millones De euros Los ha puesto El cabildo Íntegramente Como nunca En la historia Es decir Fíjate que yo hago La comparativa Con el plan de cooperación Que se saca Todos los años El plan de cooperación Estamos hablando De 15 millones al año Los 4 años Son 60 Pues El plan de cooperación Son 60 millones de euros 12 millones más Que se ponen A las más comunidades De ayuntamientos Son 72 Pero es que este plan Va a ser 69 millones De euros Nuevos puestos Por el cabildo Hay muchas más obras Que no te voy Pero que es la hoja de ruta Es muy interesante ¿Qué hoja de ruta tenemos ahora? Muy productiva Pues mire Una hoja de ruta De gestionar 900 Casi mil millones de euros Todos los años Que es mucho dinero Este cabildo Pero es que además 300 y pico millones de euros Que se ha decidido Por parte del presidente Y del grupo de gobierno Poner como inyección económica Gran Canaria Hay quien puede decir Bueno Obras No, no Es que detrás Hay obras sociosanitarias Para nuestros mayores Es que detrás Hay obras De impulso económico Porque si tú pones Una obra De 100 millones de euros Es mano de obra Pequeñas y medianas Empresas Autónomos Construcción Es al final Revitalizar En cierta forma El motor económico De Gran Canaria Hoy por hoy Nadie tiene duda Que el motor económico Es el cabildo de Gran Canaria ¿Por qué? Porque tienes poder económico Tienes espalda Mire que hay un montón De administraciones Pero la más saneada Y la que más empuje económico Porque tiene proyectos Y porque tiene dinero Es el cabildo de Gran Canaria Y te acabo de hacer Solo un repaso Rapidito De lo que puede suponer Estos tres próximos años Al frente de este cabildo Inaugurando obras Necesarias Emblemáticas Ciudadanas Sociosanitarias Deportivas Culturales De aparcamiento De gestión económica En los 21 municipios De Gran Canaria Un cabildo que también Para el cierre Apuntamos a aquello De que obras son amores Y no buenas intenciones Todos los sos Alcalde de la ciudad de Galda Y vicepresidente Del gobierno De Gran Canaria Gracias una vez más Por detenerme Gracias a ese quien Y un abrazo A todos los televidentes Y felices vacaciones Y felices vacaciones Que hace falta también Gracias Gracias Proteger Gran Canaria Está también en nuestras manos Del 1 de julio Al 30 de septiembre Entramos en época De alto riesgo De incendios En verano No uses barbacoas portátiles Ni quemes restos de poda Evita los fuegos artificiales Y ten mucho cuidado Con la maquinaria Que genera chispas Si se decreta La alerta El semáforo De incendios Pasará a rojo Y el uso del fuego Estará terminantemente prohibido Así como utilizar Los senderos Y pistas forestales Infórmate en GranCanariaMosaico.com Cabildo de Gran Canaria de Gran Canaria Gracias por ver el video.